El Departamento de Estado confirmó la liberación de los prisioneros políticos que Cuba se comprometió a excarcelar como parte del Acuerdo de Normalización de Relaciones con Estados Unidos. El gobierno cubano nos ha notificado que ha completado la liberación de los 53 presos políticos que se comprometieron a dejar libres. Damos la bienvenida a este avance positivo y nos complace que el gobierno cubano haya cumplido con su compromiso. La vocera del Departamento de Estado no reveló los nombres, pero indicó que estos fueron entregados al gobierno de Raúl Castro durante las negociaciones. Estos presos políticos son personas que, según varias organizaciones de derechos humanos, fueron encarceladas por el gobierno cubano por ejercer libertades protegidas a nivel internacional o por promover reformas políticas y sociales en Cuba. El secretismo en torno a la identidad de los presos y los términos de la liberación había alimentado el escepticismo entre los críticos de la nueva política hacia Cuba, particularmente en el Congreso. No obstante, el Departamento de Estado confirmó que la lista completa ya está en el Capitolio. Fue entregada al Congreso a un número de personas en el Senado y en la Cámara, al liderazgo demócrata y republicano. Por su parte, el Papa Francisco, uno de los mediadores clave en las negociaciones Cuba-Estados Unidos, aplaudió los avances que se han logrado mediante el diálogo. Un ejemplo que aprecio particularmente de cómo el diálogo puede verdaderamente edificar y construir puentes es la reciente decisión de los Estados Unidos de América y Cuba de poner fin a un silencio recíproco. Angélica Herrera para la voz de América.